En el Evangelio de hoy, nuestro Salvador le pregunta tres veces a Pedro, ¿Me amas? Y tres veces Pedro responde, Sí, sintiéndose herido porque el Señor seguía repitiendo la misma pregunta. En respuesta cada vez el Señor le ordena a Pedro que apaciente las ovejas del Señor, y luego le dice simplemente, Sígueme. La triple confesión de Pedro de amor por Cristo es una triple reparación por su negación de Cristo en la hora de la pasión. Cristo escogió a un penitente, Simón Pedro, para confirmar a los hermanos, y para apacentar el rebaño del Señor, y para perdonar a sus hermanos arrepentidos, hasta setenta veces siete veces. Cuando el sumo sacerdote acusó a los apóstoles de querer traer la sangre de Jesús sobre ellos, el sumo sacerdote habló más verazmente de lo que se dio cuenta. Pedro estaba proclamando el poder de la cruz de nuestro Señor como expiación y salvación. Y Pedro ciertamente deseaba que el sumo sacerdote y todo el pueblo de Israel y también los gentiles creyeran en él. A Pedro se le perdonó mucho, y por eso amó a Cristo aún más. San Pedro proclamó que en el plan de Dios, la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección se realizaron a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. La confesión es esencial en el arrepentimiento. En la Biblia, la confesión del pecado es el reconocimiento abierto del pecado, tanto ante Dios como ante los hombres. El libro de Levítico dice que si alguien se hace culpable por alguno de estos motivos, deberá confesar aquello en que ha pecado, y traerá su ofrenda al altar del Señor por el pecado que ha cometido. El penitente del Antiguo Testamento traía su ofrenda al sacerdote a la puerta del tabernáculo. Luego ponía sus manos sobre el animal que iba a ser sacrificado y confesaba su pecado a oídos del sacerdote. Entonces se ofrecía el sacrificio, y el pecador perdonado se asperjaba con la sangre del sacrificio. En esta manera, el sacerdote cumplía el rito de expiación y de reconciliación ante Dios. Cuando el rey David cometió adulterio con Bezabé y provocó la muerte de su esposo Urias, fue llamado al arrepentimiento por el profeta Natán. Entonces David confesó su pecado y pidió perdón. Y entonces Natán puede decir, el Señor, por su parte, ha borrado tu pecado. No morirás. Dios perdona a través de un ministro humano, en este caso, el profeta Natán. Solo una vez encontramos en la Biblia una confesión de pecado hecha únicamente a Dios en oración privada y personal. Fue el profeta Daniel, quien confesó ante Dios los pecados de su nación que habían provocado el castigo del destierro a Babilonia. Daniel estaba orando solo, sin poder acudir al templo. Pero se arrepentía en su propio nombre y también en el nombre de su pueblo, diciendo, volví mi rostro a Dios el Señor para obtener una respuesta, con oraciones y súplicas, con ceniza y ayuno. El acto de contrición y penitencia de Daniel se orienta hacia el templo y hacia el sacerdocio. Después del regreso de Babilonia, el sacerdote Estras, que llamó a los judíos al arrepentimiento y a restaurar el templo, dijo, pero ahora den gracias, es decir, confiesen, al Señor, el Dios de nuestros padres, y cumplan su voluntad. Toda la asamblea respondió en alta voz, sí, haremos lo que tú nos digas. En condiciones normales, cuando es posible, la confesión se hace ante Dios, en medio del pueblo de Dios, con un sacerdote presente. También es así en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, que era sacerdote de la antigua alianza, además de profeta, como Natán, bautizaba en el Jordán. Los penitentes confesaban sus pecados. Seguramente hablaban en voz alta. Juan el Bautista estaba, por así decirlo, escuchando confesiones, como parte de su ministerio bautismal. Siguiendo el mismo modelo bíblico, Cristo nuestro Redentor dio a sus apóstoles el poder sacerdotal de atar y desatar, lo que incluye la absolución de la culpa del pecado. Cristo resucitado les declaró, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Los obispos y sacerdotes continúan la misión apostólica, escuchando confesiones y absolviendo del pecado. Como San Pablo escribe a los corintios acerca de su ministerio de absolver a los creyentes penitentes. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos, entonces, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Los hechos de los apóstoles nos cuentan que algunos cristianos habían pecado practicando magia, y que confesaron esos pecados ante los apóstoles. Santiago dice, confiesen mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para ser curados. Y lo dice en relación con la unción de los enfermos, que es administrada por los sacerdotes. San Pablo habla de su autoridad apostólica para perdonar los pecados, en la presencia, literalmente, en la persona de Cristo. A los sacerdotes se dirigen especialmente las palabras de San Pablo en Gálatas. Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, los que están animados por el Espíritu, corríjanlo con dulzura. Piensa que también tú puedes ser tentado. La confesión es, de hecho, profundamente personal. San Pablo escribe a los Gálatas que cada uno tiene que llevar su propia carga. Es decir, cada uno deberá examinar su propia conciencia y arrepentirse de sus pecados de manera personal. La confesión involucra también a todo el cuerpo de Cristo, pues también dice el apóstol, ayúdense mutuamente a llevar las cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Nos arrepentimos y confesamos en compañía de otros penitentes, juntos en el camino de la conversión. Para muchos, todo esto es muy difícil de aceptar. Algunos son individualistas religiosos y rechazan el ministerio de la iglesia y del sacerdocio en el perdón de los pecados. Otros interpretan el arrepentimiento cristiano principalmente como reforma social y cambio institucional, o incluso como revolución política. Pero esto es un gran error. El problema fundamental se encuentra dentro del corazón humano y no en las estructuras sociales. San Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Me recuerdo las palabras del arzobispo Fulton Sheen. El cristianismo no comienza por reformar la sociedad, comienza por regenerar a los hombres. Para obtener un mejor orden social e internacional, cada creyente empieza con estas humildes palabras en nuestros labios. Bendícime, Padre, porque he pecado. Bendícime, Padre, porque he pecado. Bendícime, Padre, porque he pecado. Bendícime, Padre, porque he pecado.